Son tus ojos regalos del cielo Que vivo por ellos, María de la Luz Tu sonrisa, tu piel, tu caricia Extrañaré siempre que me faltes tú Si de mi alma llegas a marcharte En vez de olvidarte Te quiero más y más, más, más No alivio mi pena ahogándome en llanto De que me ha servido sufrir tanto, tanto Si tan solo vivo amándote a ti Tú llegaste desde mi vida Mi corazón te esperaba Ya no vivo una mentira Porque estás dentro de mi alma Ay, 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 mamacita Cuántos años de tu amor Nada más tu recuerdo me está matando Si de mi alma llegas a marcharte En vez de olvidarte Te quiero más y más, más, más No alivio mi pena ahogándome en llanto De que me ha servido sufrir tanto, tanto Si tan solo vivo amándote a ti Tú llegaste desde mi vida Tú llegaste desde mi vida Mi corazón no te esperaba Ya no vivo una mentira Porque estás dentro de mi vida Porque estás dentro de mi vida Mi corazón no te esperaba Ya no vivo una mentira Porque estás dentro de mi alma No vivo una mentira Tu ansios de que te pieraba Amén Tu ansios de que te pieraba Y es lo que te pieraba Y es lo que te pieraba Y el surma